Bogotá nos ofrece todo. Es una metrópoli. Llegan personas de todas partes de Colombia y también del mundo. Ofrece la oportunidad no solamente de fortalecer nuestra cultura, sino también conocer de otras culturas, de otros pueblos. Tanto indígenas, campesinos, negros, afros, todo el mundo puede hacer lo que necesita acá. Soy de los indígenas nacidos en contexto de ciudad. Soy palenquero. La música hace parte fundamental de los saberes ancestrales. Unos ritmos específicos. La chaluzonga que luego dio el paso a la champeta que se conoce. Los grupos étnicos no solamente son baile, unas características propias. Es fácil en las plazas, por ejemplo, conseguir esas hierbas que son nuestras. No, Bogotá tiene todo. O sea, tiene lo económico, tiene lo político, tiene lo transversal, lo que es el respeto mutuo. Yo me puedo peinar como quiera, me puedo vestir como quiera. El que no salga adelante en Bogotá es porque no quiso o porque se durmió en los laurelis o porque se quedó las cosas así nomás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.